Apoyando las iniciativas de un planeta más inteligente, con especial énfasis en salud, energía y servicios públicos, servicios financieros, telecomunicaciones, medios de comunicación y gobiernos nacionales o locales. En su permanencia en IBM, Vigit ha ocupado varios puestos técnicos y de gestión, enfocándose en los años más recientes en encontrar la evolución de las tecnologías de negocios en línea, incluyendo el control de procesos dinámicos de negocios CPN, arquitectura orientados a objetos AOS, servicios web, Java. Gracias. Buen día. I am honored to have the opportunity to speak here at this audience, so thanks to my colleagues and the Lexae organization for allowing me to share some of the views on Smarter Planet and Smarter Cities with you. It is a topic that I think is of particular interest in light of this particular audience with the engineering capabilities being a key focus of the community here. When looking at Smarter Planet and Smarter Cities, a lot of the challenges that we are facing are a key element of what the engineering disciplines are looking at. And the opportunities for engineers from all different departments, whether it's civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, urban planning, actually also architecture, and computer science, of course. The Smarter Planet and Smarter Planet and Smarter Cities challenges provide the key field for tremendous opportunity going forward, not just from a professional perspective, but also from a society and social impact perspective. So allow me to share some of the views from the Smarter City environment with you. Before going into details, let me take a little step back and just kind of recap how we actually got into the conversation of Smarter Planet and Smarter Cities. If we go a few years back, then in 2007 was the first time that we realized that more than half of the world is actually living in cities around the globe. And when we look forward, the predictions are by 2050, it will be 70%. And as predictions go, they're probably even a little bit more conservative than they should be, looking at the population growth in many parts of the planet. Basically, every minute for the next 20 years, just looking at India, 30 people will leave rural India to live in a city. And that means in that time frame, there will need to be about 500 new cities evolving in that subcontinent. When we look at the pace of urbanization, it is really unprecedented. It's an exponential curve, and particularly looking at Asia, but quite frankly, I think Latin America is right up there as well. The urban areas will grow significantly over the next years and decades. And of course, this growth is what produces enormous challenges for us, particularly from an infrastructure point of view. So, looking at the area of energy, where it's not just about oil and gas, it's about electricity production, it's about water, it's hydropower, etc. The whole discussion about nuclear energy poses a significant challenge for us. Food, providing food for the exploding population, incurring the logistics challenges, the disbursement of food, etc. is another area. And then, of course, an element that is becoming more and more scarce, which is water. And when we look at the fact that we have a growing population, and at the same time we have significant amounts of population on the planet that still lacks regular access to drinking water, it kind of explains the size of the challenges that we are facing. So, when we look at smarter planet now, then the areas that we are really looking at is going from the first inception of the notion of smart planet with the connection between the physical world and people, both in the IT and the business world, then going to where we are today, into an instrumented world, where we are looking at things like smart meters, smart transportation, intelligent transportation, and then going forward into the future, where that instrumentation and interconnection is becoming the representation of the real world through a digital representation. So, when going forward into smarter planet solutions, key aspects here are to really look at how the challenges that I have just mentioned and community behaviors can be harnessed, influenced, and analyzed, as well as controlled, to drive for improved city, business, and community outcomes. So, when looking at smarter planet solutions, what we are really talking about in other words here is the need to drive for solutions that have models to capture the physical environment, business and IT, individuals and the community. Since the real worlds are interconnected and interdependent, the model worlds need to also be interconnected and interdependent. Examples of models in the various worlds are shown on the chart. When we look at the trends in the business and IT world, then there is a trend to increasing standardization and transparency in order to facilitate the interconnection and an increasingly rich modeling and instrumentation capability, which is critical in order to drive for higher fidelity capture with human assist of the elements in the human world. Emerging opportunities include fusing multiple world models to extract insights, capturing and using dynamic intelligent interactions, and orchestrating these interdependent models, the information that is represented in the data capture, the processes that govern how cities and communities interact, the decisions and actions. So, the key point here is really the increased importance of the modeled world in order to ensure harmonious operation of the real world. So, a smarter planet solution. A smarter planet solution. es un sistema de bucle cerrado o un sistema de sistemas, pues cada componente individual de ese mundo más inteligente, de ese planeta más inteligente, de esa ciudad más inteligente es una colección de sistemas y un aglomerado de dichos sistemas. El punto de partida de una solución de ciudad y planeta inteligente siempre es el mundo real. Sea una malla inteligente, construcciones, cadenas de suministro o sistemas de agua, la instrumentación provee un mecanismo para facilitar la captura de alta fidelidad del mundo real en un mundo observado, que muchas veces se basa en modelos del mundo real. Y mencioné la importancia de las disciplinas de ingeniería en las actividades del mundo más inteligente y de ciudades inteligentes para poder facilitar las decisiones en la creación de modelos es un elemento clave de lo que muchas disciplinas ingenierías tendrán que mirar hacia el futuro. Entonces, regresando a las soluciones de planeta y ciudad inteligente, las representaciones digitales facilitan la creación y la asimilación de los datos tomados del mundo instrumentado. El mundo instrumentado incluye cosas como medidores inteligentes, es la medición de flujos de agua, la medición de la integridad estructural de construcciones, de estructuras, de puentes. y con la asimilación de esos datos habilitar la interpolación, la extrapolación de áreas donde no hay y con la asimilación de los datos disponibles. Para explicar la información disponible, lo que estamos mirando en un planeta más inteligente, en una ciudad más inteligente, consiste en apalancar los datos disponibles a partir de las mediciones, de las bases de datos de información, para darnos la habilidad por medio del análisis y la agregación para impulsar la toma de decisiones que va a beneficiar la ciudad mediante la toma de decisiones integrada, mediante, para la creación de valor para los ciudadanos. Gran parte de lo que debe suceder para apoyar esa toma de decisiones consiste en impulsar los resultados esperados mediante la simulación y el análisis predictivo. Aquí los datos también tienen un papel importante. Los cursos de acciones basados en los modelos son llevados para el comando y control. Un centro de una ciudad debe tener la posibilidad de manejar los comportamientos específicos durante una parte de la ciudad, sea como un ecosistema dentro de la ciudad, por ejemplo, el transporte inteligente para poder mejorar la calidad de vivienda en el área. Entonces, cuando se está mirando ciudad y planeta inteligente, es de verdad un sistema de sistemas. Entonces, lo que estamos mirando es que estamos de verdad mirando dominios individuales y agregarlos en ecosistemas. Y al mirar la diferencia entre el dominio individual y el ecosistema, podemos tener una visión de cómo se deben ver las soluciones de Planeta y Ciudades Inteligentes. Hoy día, muchas de las cosas que estamos haciendo en el espacio de Planeta y Ciudades Inteligentes son soluciones de dominio individual. Pero ya sabemos que debemos impulsar la agregación en múltiples dominios para crear un ecosistema. Y hay muchas ciudades alrededor del mundo. Yo vengo de uno que de hecho está muy involucrado en este momento en la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos. Donde se reconoce que el dominio único que se traduce en agencias gubernamentales, agencias de ciudades tomando decisiones en silos. Esto va en contra del crecimiento económicamente sostenible, además de la responsabilidad fiscal. Entonces, parte de lo que están mirando las ciudades es cómo puedo unir a las agencias para que tomen decisiones integradas, que sean responsables fiscalmente y que se enfoquen en proveer valor a los ciudadanos y que habiliten la entrega integrada de servicios en oposición al abordaje silos. Y un ejemplo sencillo de esto es que se pone una calle nueva y unos años después hay que abrir esa calle para poder poner tuberías o cambiar la zonificación y se necesita mayor infraestructura para apoyar el crecimiento comercial. Y si las agencias gubernamentales no se hablan para surgir estos problemas, y para una economía sostenible estos problemas ya no son aceptables. Entonces, la integración de un dominio interdependiente a niveles de comportamientos y datos es una parte crítica de lo que debemos hacer acá. En el escenario de la malla inteligente, una malla inteligente de servicios públicos inteligentes basados en lectura de medidores automática o infraestructura automática de medidores provee la visibilidad en tiempo real de la infraestructura de la red y del cliente. Pero al incorporar los modelos de comportamiento, es decir, si los modelos de demanda que han sido gobernados por condiciones ambientales, asuntos ambientales, etc., se puede proveer una optimización continua del resultado esperado, como por ejemplo, para un balance de cargas óptima, una restauración óptima de la malla cuando haya pasado una tormenta. Con esta visibilidad, las compañías pueden proveer un aseguramiento mucho mejor del resultado de negocios para sus clientes. Entonces, no más apagones en California. Y la ventaja es apalancar la visibilidad en tiempo real para construir modelos comportamentales en tiempos reales para que las agencias gubernamentales y las agencias de ciudad y regionales puedan optimizar los resultados esperados continuamente. El escenario de las ciudades inteligentes siempre parte del área de la visibilidad en tiempo real, como por ejemplo, el tráfico, uso de energía, uso de agua y otros comportamientos, otro monitoreo de comportamiento que permite capturar ese comportamiento a nivel individual o a nivel de la población. Al apalancar estos modelos, como por ejemplo, modelos de tráfico, congestión, consumo, entonces se puede digital y dinámicamente optimizar el flujo del tráfico o el espacio energético, la huella de carbono. Similarmente con el caso anterior para la malla, lo más importante es apalancar la visibilidad en tiempo real para construir modelos comportamentales en tiempo real para que las ciudades puedan optimizar los resultados esperados. Y eso no en un punto individual del tiempo, sino continuamente. Entonces es un bucle continuo de retroalimentación para lo que está sucediendo en una ciudad. Ahora voy a tomar un paso hacia atrás. Y vamos a mirar más de cerca lo que queremos decir cuando hablamos de una ciudad inteligente. ¿Qué es una ciudad más inteligente? Es una región metropolitana, un distrito o un gran desarrollo de propiedad raíz que aplica tecnología informática integrada a sus sistemas urbanos y esa aplicación de tecnología informática se hace para impulsar el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, para mejorar las eficiencias operativas y también reducir el consumo de recursos y los costos. Eso también va de la mano con la mejora de la capacidad de infraestructura y la longevidad. Un ejemplo de lo que es importante en las ciudades rápidamente crecientes de Asia y en el subcontinente indio, pero también de mayor importancia en las ciudades latinoamericanas, estadounidenses y europeas. ¿Qué es una ciudad inteligente? Tiene muchas instancias, hay una variedad de visiones de lo que las personas piensan cuando hablamos de ciudades inteligentes. Entonces, puede ser una ciudad que está enfocada en mejorar el comercio como siendo de pronto una localización de comercio vital. Puede ser también una ciudad orientada a económicamente sostenible o medioambientalmente sostenible. Puede ser cosas como una misión de control, la capacidad de misión control para una ciudad y ahora más adelante explico qué significa esto. Algunas ciudades se enfocan en ser una vitrina de planeación urbana. Hay ciudades que quieren crecer rápidamente, que quieren atraer el desarrollo económico y tienen que ver con un flujo significativo de población que viene de una variedad de regiones también. Y esto, por ejemplo, como cosas como las redes 4G, donde es una ciudad completamente conectada, donde hay diferentes medios de conexión a través de la ciudad, a través de diferentes medios. Entonces, en esta ciudad más inteligente, cosas como el sistema de transporte inteligente, abordar temas de seguridad pública, manejar el agua de manera más efectivamente, el recurso hídrico y de nuevo les digo, yo vengo de Austin, donde acabamos de tener una sequía larga, entonces el tema del agua se está volviendo muy complicado para nosotros, también como para otras ciudades alrededor del planeta, hacer cosas como el manejo de construcción integrada, particularmente en el espacio comercial. Esto está enlazado con la utilización energética también y, por lo tanto, con la gestión energética, que es otro aspecto igual que va de la mano el manejo medioambiental. Las emisiones, este tipo de cosas, son todos aspectos de lo que una ciudad más inteligente tiene que enfocarse. Entonces, el enfoque es proveer mejoras de servicio de manera más rápida, de manera más barata también, que se pueda contener dentro del presupuesto de la ciudad y que no sea disruptivo también, si es posible, en absoluto. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos en esto? ¿Cómo o qué es lo que las organizaciones de sistemas y las comunidades hacen para poder empezar a trabajar con estas soluciones de ciudades más inteligentes y de planetas más inteligentes? Y soluciones de planetas más inteligentes. Lo primero es mirar un flujo de datos de tiempo real dentro de una sola agencia, o sea, que las ciudades seleccionan un espacio de problema particular, una área de alta prioridad en la que ellos se quieran enfocar. Y esto podría ser en el área de transporte, podría ser en el área de seguridad pública, podría ser en el área de la gestión energética. Entonces, las ciudades estarán mirando características como la que ustedes ven en esta gráfica, en esta diapositiva, perdón, para formular proyectos que les den a ellos la habilidad de probar cómo la tecnología les puede ayudar a ellos a solucionar sus problemas y proveer el punto inicial, la incubación de lo que finalmente se volverá una iniciativa integrada de una ciudad inteligente o de una ciudad más inteligente. Entonces, este tiempo real, este mundo real, estos datos de tiempo real y de mundo real que se están recolectando en la iniciativa inicial, valga, permite proveer servicios mejorados a los ciudadanos, tales como colección mejorada o de pronto manejar el tráfico de manera más efectiva. Piensen, por ejemplo, en congestiones vehiculares, piensen de pronto en enrutar el tráfico basándose en el momento del día y en la demanda de las vías. Entonces, proveer capacidades de transporte inteligente, poner a la disposición del público el transporte público para lo que está sucediendo en la ciudad y sus necesidades y con este tema particular, con este proyecto en particular, conducir a una entrega optimizada de servicios citadinos. Entonces, en el caso del transporte inteligente, podría conducir a una optimización de tráfico dinámico en la ciudad y para todos nosotros que hemos estado en trancones vehiculares por largos periodos del día, es algo a lo que todos nos podemos relacionar. Pero, el dominio único, como lo mencioné anteriormente, es solamente el punto inicial. Ahora lo que está siendo generado de esto, lo que está saliendo como resultado, es mirar a la información que nosotros recolectamos de este dominio único y tomar estos puntos informativos y agregarlos a través de una variedad de agencias que todos son participantes de lo que está sucediendo en una ciudad más inteligente. Entonces, finalmente, de lo que nosotros estamos hablando acá es de traer juntas, juntar las diferentes disciplinas dentro de una ciudad para poder conducir o llegar a esta entrega de servicios integrados, para esta coordinación de capacidades y también para la optimización de cómo opera una ciudad. ¿Y qué sucede con esta agregación y con esta integración de información que es muy importante y los procesos, que de hecho es la parte más desafiante, específicamente a través de las agencias gubernamentales, es que finalmente conducimos a algo que nosotros pensamos como un centro de ciudad operacional en el cual se pueda mirar el transporte, se pueda ver a la seguridad pública, a la entrega de servicios públicos y también al control presupuestal de una manera integrada. Ahora, hasta el momento hemos hablado de esto en un nivel de concepción. Ahora lo que les quiero dar a ustedes es una idea de cómo las ideas alrededor del mundo aplican de hecho estas capacidades y hay una que se encuentra de hecho en este continente, Río de Janeiro, la cual está construyendo lo que nosotros llamamos un centro de manejo de crisis ciudadana y este centro es la integración de capacidades de diferentes agencias alrededor de la ciudad para poder monitorear y poder responder de manera adecuada a específicas situaciones. Entonces, tiene temas de seguridad, también aborda temas de transporte inteligente, de manejo energético, de manejo hídrico y también asegurándose que la ciudad como tal esté preparada para eventos especiales o eventos específicos, tales como los Juegos Olímpicos del 2016 y por supuesto va a ser un desafío muy interesante para el río de Janeiro con el ingreso de todos estos visitantes adicionales y todos los equipos que van a estar albergados en las ciudades. Entonces, modelamiento de clima, por ejemplo, que también es parte de cómo ver, cómo tomar decisiones, manejo de información, también gestión de información y cosas que tienen que ver con la seguridad pública y soluciones de seguridad. Otro ejemplo que tenemos es Mayeta en la isla de Malta que ha hecho una solución de malla inteligente, la cual ha sido la primera instancia de cómo ellos quieren conducir sus capacidades de ciudad más inteligentes y su iniciativa de un planeta más inteligente y de nuevo mirando cómo puede mejorar la eficiencia operacional y al mismo tiempo incrementar el servicio al cliente incluyendo la capacidad de los ciudadanos poder rastrear su utilización energética y como resultado cambiar sus consumos energéticos. Entonces, la habilidad de obtener y compartir estos datos conduce a modelos de cambio de comportación. En el condado de Sonoma, California, gestión hídrica integrada es un ejemplo de lo que ellos están haciendo en el espacio de una ciudad más inteligente para poder tener menos desperdicios en las provisiones de agua que están disponibles para ellos y también para predecir el consumo de los consumidores y tener la disponibilidad de agua en los momentos adecuados en las cantidades adecuadas. También hay temas como detección de fugas que le ayuda a ellos también en la gestión hídrica para poder ofrecer un sistema hídrico mejor para las ciudades. Tienen portales también que le dan retroalimentación a la ciudadanía en cómo la gestión hídrica está siendo manejada. Otro elemento es la ciudad de Petersburgo en el Reino Unido que se ha declarado como una iniciativa clave para ser una ciudad medioambientalmente consciente. Entonces, están enfocados en la ecología de la ciudad y también están enfocados en la sostenibilidad al mismo tiempo que conducen el desarrollo económico. Como en todas las situaciones que estoy compartiendo con ustedes al respecto de estas ciudades más inteligentes, todo esto es una sociedad entre las industrias, las universidades y las agencias gubernamentales. De hecho, en muchos casos hay incentivos gubernamentales para ciudades y universidades para iniciar y enjuvar proyectos iniciales en los espacios de una ciudad más inteligentes para poder tener un punto inicial y poderse expandir. En Austin, la Universidad de Texas es un participante clave en el proyecto que la ciudad de Austin está haciendo entre la ciudad y la industria. y lo último en el espacio de seguridad pública Madrid y España después de las bombas que sucedieron en los trenes subterráneos y ataques terroristas se volvió claro que la integración de las agencias de la ciudad tendrían que ser necesarias porque la respuesta de emergencia estuvo retraída debido a los diferentes elementos gubernamentales y la comunicación que existían dentro de estas diferentes unidades en situaciones de emergencias como la que hubo en este ataque terrorista. Entonces, esto generó un conductor desafortunado pero al mismo tiempo clave para poder avanzar en esta integración de estas agencias gubernamentales dentro de la ciudad y poder conducir o poder mejorar su habilidad de respuesta o su tiempo de respuesta en casos de emergencia como este entonces ellos están creando los beneficios de este proyecto. Cuando miramos entonces las capacidades de ciudades más inteligentes no tienen que ver solamente con el centro de control y medir y analizar y simular y predecir pero también tiene que ver con el enlace de los ciudadanos como tal a través de informarles a ellos de lo que está sucediendo de compartir la información donde los ciudadanos puedan compartir esta información entre ellos la interacción también entre los ciudadanos y más que y también muy importantemente con estos representantes gubernamentales dentro de la ciudad para poder conducir la toma de decisiones. Ahora cuando yo miro estudiantes universitarios todos tenemos Blackberries iPhones iPads y todos están en Facebook en YouTube en Twitter solamente digan ustedes todas estas tecnologías a pesar de que tienen el factor divertido también son componentes críticos para conducir las soluciones de ciudades más inteligentes entonces hay una fuerte voluntad de integrar esto a las decisiones de ciudades más inteligentes entonces con ser tiente a informar por ejemplo a informar a los ciudadanos de donde se están gastando los dineros impositivos donde se está yendo el dinero del presupuesto en el espacio también de compartir permitir a las personas que notificar a sus gobiernos locales al igual que a sus conciudadanos de situaciones que estén aconteciendo en la ciudad como accidentes que estén ocurriendo de pronto una carretera o calle que se tenga que arreglar y en algunos casos también interactuando con los representantes gubernamentales para que ellos puedan recopilar informaciones puedan recopilar ideas y puedan tener retroalimentación y proveer una forma que dé pie a la discusión ahora mirando hacia el futuro todas estas capacidades por supuesto pueden ser integradas en una solución de ciudad más inteligente a través de mashups y también hacerlos disponibles a través de diferentes dispositivos y modalidades y aquí es donde entran tecnologías tales como el iPhone o el teléfono Android otro aspecto que me gustaría mencionar que me gustaría compartir con ustedes es la teoría de juegos y la tecnología de juegos también provee una capacidad importante en la planeación de ciudades más inteligentes también que alrededor del desarrollo económico y la planeación urbana entonces mucho de lo que se aplica tradicionalmente de la teoría de juegos de hecho puede conducir a las decisiones más inteligentes a través de las simulaciones en un escenario de ciudad y es aquí donde los modelos los modelos comportacionales que mencioné anteriormente al igual que los modelos físicos juegan un rol clave un ejemplo de esto de como nosotros podríamos aplicar esto para que las personas se involucren en esta manera de pensar es lo que nosotros hemos hecho dentro de IBM y es poner a disposición pública un juego de simulación ciudadana es un juego donde hay un entorno pero la intención principal de este juego es sensibilizar a las personas a las oportunidades y las simulaciones que se encuentran concernientes a las ciudades más inteligentes entonces todos estos elementos alrededor de la simulación alrededor del monitoreo continuo alrededor de la optimización y alrededor de la ingeniería informacional son los o ingeniería de información son los elementos claves o componentes claves de las soluciones para ciudades más inteligentes y ellos se integran finalmente en una solución de ciudad más inteligente en el centro operacional de la ciudad el centro de comando que estuve mencionando anteriormente que permite a los representantes gubernamentales o los empleados gubernamentales de conocer qué es lo que está sucediendo alrededor de la ciudad y conducir y controlar las respuestas en tiempo real entonces es una retroalimentación es un bucle de retroalimentación continua de lo que está sucediendo en la ciudad con todas las tecnologías asociadas incluyendo la instrumentación que mencioné anteriormente el ecosistema que está involucrado en que esto sucede es un conglomerado de compañías de agencias y de instituciones de una variedad de disciplinas y de hecho mencioné prácticamente todas las disciplinas ingenieriles como roles clave para temas como la ingeniería de infraestructura como ingeniería de arquitectura para la construcción y por supuesto para los aspectos operacionales de esta infraestructura los sistemas tradicionales proveen las capacidades pero es simplemente un elemento de lo que se necesita para poder conducir esta idea de las ciudades más inteligentes las respuestas se encuentran realmente en la colaboración de los diferentes constituyentes entonces en resumen habilitar un planeta más inteligente una solución de ciudad más inteligente se requiere de la orquestación de unas plataformas interconectadas para capturar información del mundo real asimilando esta información también basándonos en un modelo comportacional o estructural traducido al mundo observado a través de la conducción de simulaciones y análisis predictivos utilizando el modelo de decisiones para para hacer o para proveer un conjunto de actividades que cumplirán con este resultado óptimo que estamos buscando dentro de estos resultados como los acabo de mencionar desde una perspectiva de tecnología el web de las redes de tiempo real y todas las tecnologías que se encuentran asociadas a esto juegan son claves como los microblogs como búsquedas en tiempo real y todas estas técnicas todas estas tecnologías que utilizamos en otras partes de nuestras vidas pero que de hecho están jugando una parte muy importante en cómo poder volver realidad esta idea de una ciudad más inteligente y captura de información asistida por el humano también es un elemento clave para proveer la información en la cual estas decisiones se están tomando bajo las cuales estas decisiones se toman entonces humanos la red en tiempo real y el monitoreo de actividades pasivas y activas con todo esto lo que a lo que estamos mirando en este momento es a una plataforma de capacidades de tecnología significativa que nos permite abordar soluciones de ciudades más inteligentes y soluciones de planeta más inteligente y prepararnos para el crecimiento económico para el crecimiento poblacional el crecimiento de los desafíos que tendremos en el futuro entonces es nuestra oportunidad pensar y actuar es nuestra oportunidad de pensar y actuar de manera diferente económica social y técnicamente muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.